¿Qué no nosotmos tan feo? ¡Verga! ¡Verga! ¡Verga, perga, perga! ¡Pinche culero! ¡No, me llevan! ¡Verga! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡Sí, ya, ya, cura, no cura! ¡No, madre! ¡No, ese vale cheto! ¡No, no tanto! ¡No, no tanto! ¡Ah, perro, mero! ¡No, por favor! ¡Por favor! ¡No, no puedo ir para la puerta, perro! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Vaca, perro! ¡No! ¡No! ¡Venido, venido, venido! ¡Ah! ¡Lo ha visto! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya le va a estar su compañero! ¡Ah! ¡No! ¡Le falta! ¡Le falta! ¡A la madre! ¡Es bueno, eh! ¿Sabes que si deja que se meta, lleva el alien? ¡Ah! ¡No mames! ¡A la verdad! ¡Vamos! ¡Claro para casi mover! ¡Oh! ¡mädis! ¡Eso es buenísimo! Sí, sí ¡Vamos! Qué bueno una, si no me recogió No te vayas a seguir si no me recogió No, 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 no Yo también, por dos Te la chupo, te la chupo ¡A la verga! Extended light mag here Aquí, 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 aquí Me lleva No mames Me lleva Verga No mames, güey, somos malísimos No mames, perdóname Pero no, no, no Pero no, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, no No es lo huevo que nos revivan, lo vamos a ver No es lo huevo que nos revivan, lo vamos a ver A ver A ver, lo vemos A ver Es un huevo muy rico Es un huevo muy rico No, no No, no No me llmind No, no No me llame No, no, no ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡No me hagas! Güey, es que nos carreó toda la partida Sí y sí, eh A mí ya no me, este, ya no, ya no puedo, este, cargar conmigo porque, pues ya no había tiempo, pero... ¡Ay! ¡Hala, perita! ¡No me hagas! ¡No manches! ¡Es muy bueno con la Franco! No sé si es un francotirador, pero es muy bueno Sí, sí, es francotirador, pero no tiene mirilla ¡No manches! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡Un hit-shot! ¡Halta velocidad! ¡Va chingar a su madre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ganó! ¡Ganamos! 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 ¡Lo maté yo al último! ¡Sí, sí! ¡No! ¡No hagas miedo, a veces se acepta! ¡A veces se acepta! ¡Es, es, es, es muy buen jugador! ¡Es muy buen jugador! ¡Sitin' in this comfort in my work has got me f***ed up! Swear to god I'm about to lose my mind and hit the hole down! Work and go to sleep, like up repeat, that's how it goes now! 8pm or something, I don't know, this town's a joke Got some cantaloupes and natural, call my thing...